¡Hey que pasa gente! Aquí en Ebre y estamos en FFM7 Y bueno, después de destruir Arma Tenemos que ir a Midgard Creo que era? No. Entonces... Entonces vayamos donde esta Sephiroth Si me acuerdo donde era No era por aquí, no? A ver Aquí Y bueno, a ver La barrera de energía de Sephiroth ha desaparecido Zid, ¿podrá conducir la nave aérea a su interior? ¿Qué? ¿No ves que es mi alumno? Claro que puede ir a cualquier lugar Bien, lo siento Tu, Kaisi, ¿qué pasa ahora? ¡Reterlo! Escarata, Hegel, ¿qué ocurre? ¡Ah! ¡Qué raro! No puedo contactar el... No puedo contactar el presidente No al presidente No al presidente, a la hermana Ray ¡Ja ja ja! ¿Qué te pasa Riff? Hablas de forma rara No importa nada de eso No importa nada de eso La producción del reactor está aumentando por sí misma Eh, espera un minuto, eso no es inteligente Debe enfriarse unas 3 horas y... Unas 3 horas y si no, no funcionará Riff, apaga la máquina No podemos hacer esto, es imposible Alguien ha puesto la máquina para que funcione como un gran sistema No la podemos hacer funcionar desde aquí ¿Y el mundo central? ¿Quién? Eh, llama al mundo central Eh, ¿por qué está dando órdenes? Me da igual los detalles Bueno, ya está, ojo ¡Ja ja ja! Espera y verás, Sephiroth Te daré el mago que quieres, joder ¡Ojo, detente! El cañón... El cañón y no Midgard está en peligro ¡Ja ja! Uno o dos Midgard El precio es bajo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo al dato! Nada de mierda Muéstrame, Sephiroth Tenía que estar cerca ¡Ja ja ja! Ve aún más allá del poder de la ciencia En tu presencia, la ciencia no tiene poder Lo aburrezco, pero lo admitiré Déjame verlo ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! A ver... Tú haz algo, eres bueno Estamos hundidos Os está llevando esto a su manera ¡Eh, eh! No me gusta esto Estás acabado, Riff! Demasiado tarde para ocultarlo ¿No puedes detener el reactor masco? No puedo detenerlo No puedo detenerlo ¿Verdad que eres de Shinra? Así que... ¿Por qué es imposible? Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí Más vale que no nos hagas enfadar No puedo conseguir que confiéis en mí Madrita estupidez, ¿no entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Shinra no importa nada Si eres una máquina, si eres un ser humano Sabrás el planeta Ni siquiera te preocupa No hay manera, si cerramos el reactor estallará el infierno ¿Por qué? ¿No puedes simplemente cerrar la válvula? Sí es fácil cerrar la válvula del tubo del reactor Pero el reactor ha hecho una vía para que la energía escape por debajo Una vez abierto sería imposible cerrarlo hasta que todo estalle Y no vamos a intentar evitar que la energía salga a chorro Una explosión Esta presión será más fuerte que el reactor número uno Maldita sed Olvídalo El caón Tenemos que llegar a Midgard Eso es lo primero Primero hay que detener a ojo Parece como si Claude y los demás estuvieran en camino Mantente fuera del camino Ja 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 No seas absurdo No recuerdo que me haya dado orden Jamás haya dado orden La celebración de la paz ha dado todo lo posible para hacerle trucer al enemigo Jo Por su culpa yo Yo Es un asunto privado El presidente ha muerto Ahora voy a llevar las cosas mingoneras Ja 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 Y otra vez se ríe Heitger Ahora voy a utilizar la nueva arma No es lo único que se voltea No hay un asunto No hay un asunto Y entretener No hay un asunto No hay un asunto No hay un asunto No hay un asunto Si Me dirijo a Midgar Bueno Con toda esta parte de lo que tiene más Vamos a pasar de Midgar Y vamos a dejar una cosa prehecha Para cuando nos pasemos Midgar Pillamos una extra más de experiencia Así que Un segundo que estoy buscando Por donde era Que además era un poquito jodido de encontrar Porque era en mitad de un lago Entonces va a estar en el primer continente Bueno pues tenemos que hacer un corte Ahora volvemos Ey Ya hemos vuelto Siento la pequeña pausa Pero me habían surgido unas cosas Y si os digo que la pausa Ha sido de 3 días ¿Cómo os quedáis? Porque al final me han empezado a salir cosas Que tienen que hacer y Me he dado súper descolocado Pero bueno Tengo que buscar ¿Cómo decir? Un cráter en mitad del mapa Bueno, cráter Es como que hay un lago o algo así Hay que estar sin rarodón Ahora mismo Creo que luego lo matábamos Que eso ha sido un golpe de dos Vale A ver A ver si lo encontramos hoy Que es que me da mucha rabia Cuando no encuentro rápidamente las cosas Pero bueno A ver Ah, entonces no ha aparecido Ojo, que pena Si, si no está ahí Es para que caiga esto Pero bueno Si no ha salido Lo siguiente que había que hacer Era ir a A por Sephiroth No es el final Pero Si, porque aún no ha aparecido Vale, si Vale, vale Ahora Creo que tenemos que hacer Una pequeña cosa Si, hacemos una cosilla Y creo que ya aparecía Lo que yo quiero Así que venga A ver Oye, estoy espeso Espeso, eh Aquí Es negra por aquí No Si no es eso Me parece muy raro Pues vayamos a Shinra Me hace menos gracia Que hay un Yuboto Si esto está aquí Siempre está ahí Ah, esto es lo que buscaba Leche Ah, mierda No Regeneré Yo me mete ahora A ver No nos mata Ya estoy viendo que nos quita mil y pico No es la gran cosa Nada, para que me cubren la mitad Si creo que ya se va A ver, última Creo que está mucho Merma Me cago Ahí se va Vale, vale No da nada Pero por lo menos Hacemos algo Bueno Tenéis que Ahora tenéis que ir por el mapa Chocando contra él Unas tres veces Dos Y se va directamente Hasta una ubicación Así que ahora solo seguirle Si no Le seguís dando Hasta que se arte Si Vamos a seguir dándole Vamos Venga Y se va a quedar Encima de Fuente Cóndor Vale Pues vamos a curarnos De que nos pase gratis Yendo a la sala de reuniones Y por qué hago esto En un capítulo En vez de hacerlo como una extra Porque Nos va a venir bien Básicamente Al matarlo Dada de experiencia Me ha desbloqueado otra parte No voy a Me voy a hacer esa Parte Por así decirlo Que desbloquea Hasta más adelante Porque eso sí que lo tengo que mirar yo Por lo que Vale Y esa es como la estrategia Tenéis que Hacer siempre en guardia Y pegarle con todo lo que tengáis Ya está Cuidado por si hace algún Movimiento raro Y os quita mucha vida Pues os regeneráis Pero ya estáis viendo que Estamos Bien equipados Vale Vamos a quedar para el Venga ¡Turbo! Vale Este es uno de los enfrentamientos A ver A ver A dos trofes Vale O sea No hay No hay Pero pues daño y esa otra eh Y sigue sintiéndonos nada, porque va a ir por varias zonas hasta la ultima, una de ellas, pero yo siempre la pifio, avanza la historia y se me interponen estas dos cosas, el vencerle a la ultima y la historia. Así que no vamos a terminarlo en esta parte, porque vamos a hacer otra tonterilla más, yo creo que si le damos otra vez más o ya estará, a ver, vamos a seguirle, con cuidado ahí, bueno, pues mira, aquí está, otro combate, y a ver, antes de nada, una cura 3, Regenerar, habilidad enemiga, enguarde. Estoy pensando, si vamos a hacerle el límite, a ver, si, 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 merma, y golpe, bueno, por lo menos. No está mal. Y ahora toca. Regenerle guardia, mira. No va a quedar poco. No va a quedar poco. Así que... A ver si se van allá, venga, vete, vete Vale Toque, oh Hemos subido los límites por lo que veo, no, eh Límites, sí Dispersas enemigos, bueno Ah, tengo meteoritos Uh, creo que podríamos incluso a tocar el piano, pero ese ya en otra parte Muevelo Vale, ahora tenemos que buscarle, el problema de cuando nos metemos en la nave es ese que ahora el tío se pone a volar por su cuenta y hasta que lo encontremos Así que creo que es un corte Si tardo mucho, vale Eh Pues no, no hay corte Un gran En otro Me he echado 314, cobrando Vamos Contra Ahora vamos a seguirle y creo que ya se va hacia Niverhain, Niverhain no, hacia Shindra. Pues nada, me vas a matarlo. Entonces no voy a matarlo. ¿Pero qué? No, yo voy a ir a la izquierda, pero sin duda no entiendo. De esto no es algo. Es una gran tentación y no entiendo el de así. ¿Qué pasa si es algo que es lo que yo le voy a hacer? Si, ¿es unaけれza más? ¿Curador? No tenías un error. ¡Bien, man! Venga, a ver, nos queda 600 y en lo que vamos haciendo los turnos nos vamos curando más, así que, a ver, nos vamos a ir curando, mi arma, sigue, vamos, por lo menos la segunda, y se va otra vez, joder, es un pussy, a este sí que lo vamos a quemar a la madre, eh, Dios mía. No va nada. Hay que buscarlo rápido, venga, venga, ¿dónde estás, hijo de puta? Ah, es que ciencia ya nos ha querido poner, ole, ¿pues entonces te vas al combate final contra él? Vale, ya se, regenerar, guardia, y ahora haremos ya los límites pertinentes a ver, si, merma, golpe, 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 bueno. Dos, todo es en guardia. Me da vos. Dos mil, quie de ser bien. No ué. La tengo de meteorito. No, está gracioso, está gracioso. Hay, el ulti. 130 de pm para poder tirarse. Ya le voy a ir dando, si no, vamos a tenerla. 5000. No pez. Vale, ahora hacemos el límite con Cloud. No se puede hacer, pero es mejor. No me acuerdo que hacía. Fue mejor el LUM. Es mejor que yo le meto. Pues a mi que se ve una habilidad enemiga Así que Sobribo y la prendo Toma ya chicos Ya estáis viendo que no es tan difícil Lo único que os mete un golpe ahí en plan A hierro pero habilidad conseguida Bueno cometa subido Bajamos un subido, turno pm, super pg Y niveles Y nos da arma final que es para club Que ya recuerde Además cuando vencemos a arma final que es como se llama No rompe esto y nos deja entrar hacia ahí Ya que se quiere una rampa Bueno rampa A ver Se hace un cráter y con el cráter Podemos subir con el buggy Ahora se puede subir por fin Bueno pues He perdido el mapa No se por qué Pero bueno, ya lo tengo Ahora vamos a ir a A Shinra Un Shinra No Vale, antes de entrar Regenerados y demás Si no vais a estar judíos si vais como yo Ahora también vamos a mirar Equipo Glow Super espada Que es un arma que nos flipa de buena Ah, arma final No hay ningún crecimiento Pero 100 de ataque Más 100 Bueno, 110% De De daño y demás Pero Más por ciento Si, está muy bien Pero es para cuando tienes hecha la build perfecta Es decir, ya todo maestro Puedes tirar lo que te la gana Haces lo que te sale del arma Bueno, vamos con 5 mil Si, vamos bien De todas maneras Más adelante No mucho más Ya empezamos a pegar las subidas buenas de PG Porque Tenemos más evolucionado el super PG Bueno, ahora tenéis que estar preparados Ya que van a venir Sucesiones de jefes Muchas conversaciones En las que Se va a poner un poco Por así decirlo Van a explicaros bien la historia Bueno, hemos llegado a Midgar Venga Vamos sigamos ahí Midgar se encuentra bajo la ley marcial Una buena forma De que podamos deslizarnos En los suburbios Parece como si Todo el transporte De los suburbios Estuviera cortado Oye, oye ¿Para qué pensáis Que tenemos A viento fuerte? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si no podemos ir por tierra Iremos por aire Oh yeah Motherfucker Muy bien Saltaremos en paraguidas Sobre Midgar No he hecho Hasta más de saludo militar Y somos Y somos Terroristas Esta gente Tiene un sentido Del humano Un poco Acidez ¿Qué es el personaje de abajo? ¿Qué es el personaje de abajo? A ver ¿Quiénes tenemos? Perfecto ¿Quién deja lo que me está? Sí Dicho que me lo pasaría Con estos tres Pues con estos tres Allá vamos A ti no te he elegido A ella sí Al perro no Bueno, al re Si os fijáis En la En la cinemática Nunca aparecerá Bison Y bueno Yuffie Creo que tampoco aparece Bien Bien Hidget va a perseguirlos Por eso Está mirándolo Quedarse fuera Vayamos por los Por los terrenos Vale Eh Podemos perder Un poco más de tiempo Y conseguir una cosa importante Así que Vamos a hacerlo Voy a guardar partida Por si me matan Cosa que no creo Pero A ver Aquí Viento fuerte Vale Venga Abre Aquí es donde Nosotros entramos ¡Jua! Ah Bueno, un abruzo Por favor Dete prisa Y venga Al cañón de Mako Lo siento Aquí es cuando Marís vosotros Y yo ¡Si el herde! Bueno A ver Si me acuerdo como era Si me acuerdo Más o menos Podemos conseguir Algunos objetos Te ves que esta parte Era un poco larga Pero bueno Venga Así nos quitamos De tonterías rápido Y ya está Y ya está Si me acuerdo Un poco antes de De llegar a un jefe Ya pondré el hiper De mientras Todos tienen Ahora mismo Nivel alto De No se me quedan Movil Todos tienen El nivel 3 Si Todos los que llevo Tienen el nivel 3 Al máximo ya Bueno Eso y Barret Tiene ya Su nivel 4 Así que Está perfecto Y a ver Aero Aero de AX Vale Para la defensa Mujica Va bien Bueno Ahora si Tenemos que dar Toda la vuelta Ya seguimos Por el camino Que sea Aquí Bueno Ya que te dejasen Correr Pero bueno Ya A ver Bien Rápido Rápido Antes de que salga Otro enemigo Bien Venga Parece que la manita La está empujando Desde abajo Venga Hay enemigos No saldrán Tanques Muy bien Pum Pum No saldrá Bueno, ya detrás de cámara cambiaré, porque era corte doble con contraataque y hacía corte doble, así que si no lo haces que me equivoco al ponerlo. ¡Soy! ¡Estoy así, imaginaos! ¡Istos rompimos la vida! ¡Muchas atrap麾! ¡Es tan común estupidero! ¡Estamos muy aromas de paga! ¡Essos rompimos la avanza de todo el mundo! ¡Essos rompimos la avanza de tu casa, por favor! ¡Vamos! ¡Muchas atrapadas con tu casa! Pero a mi, que muere. Ha dado su vida por la batalla, eh. Ahora lo revivo. Bueno, fue al máximo. Y fue generado, vale. Elementos, Pluma Fénix. A ver si llego ya rápido al punto de guardado. Ahí está. No sé que no creo, pero vale. Venga. Venga. Vale, a ver. Una Alice. No veo nada, eh. A mi que tiene un Fire bonito. No sé. LOL. Por si acaso. No voy a recordar que prevenir. No me distante. No. 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 No, 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 no... ¡Hola! ...Yo, que quería revivir la nube. Es que hace muy raro, ha muerto en plaga. ¡Seco! ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! No, pero... objetos pero... ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh, mira y todos a tope! Todos los generados. ¡Toma, ya! Llega un punto en el que puedes farmear los PA y subes todas las materias super rápidas entonces con eso lo que haces es, como decirlo, te pones a generar muchas pequeñas y subes pues yo creo que va a ser llegar al punto de guardado y terminado porque ya entre... que se que me van a volver a cortar y demás mejor dejarlo así al menos ya hemos conseguido el final de Claw alguna materia bueno, a ver, hemos generado alguna materia habéis visto como es última y el daño y puede hacer última si no está mal, vale desde que llegamos al punto de guardado puede que quede un rato, ¿no? ya me voy, ya no, ya paso de tanto enemigo, estoy hasta la polla a ver, a ver, elixir, bien lo que os dije, la bebida de héroes, elixir y demás, quedado siempre con uno porque dentro de poco me voy a enseñar un truco ojo no, claro, a ver elixir para mi que no iba a ser por aquí a ver, tengo más hamul no veo bien no veo bien no veo bien hasta el próximo lo veo bien a ver A ver, eso es lo que le tiró antes a Barre, dios mío lo que mete eso. Es la giga flama. Me gusta más bajar muy cero. Esto es un tiro. En este juego se han corrido muchas invasaciones, tiene mucho efecto, está muy guay. No se muere, venga ya. ¿A quién le va a pegar? Que no lo veo. Barre, vale. Bueno, Odin cuando son enemigos normales, creo que ya lo expliqué cuando conseguimos Odin, pero es que por primera vez. Si son enemigos normales, Isaac a Odin los mata siempre con un golpe, porque va con la espada, es decir, es una cosa rara que tienen. Y ya está. Pinche de enemigos. 1500 y tierra generada. Perfecto, vale, pues, vamos a curarlo. Espera que tiene 3.000. Vamos a irnos para arriba. Y punto de guarda, vale. Pues bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dejamos un like, salida ahí en... A qué le puede gustar, pasarse y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!